Julito Usain, ganador con Chucarruc, Aitor. Julito, felicitaciones. Cuéntame un poquito cómo fue el desarrollo de la competencia. No, mirá, el caballo, sabemos que algo tiene al futuro. Es no habito, tiene recién hoy, no sé si, tres carreras me parece. Yo corrí y yo, cuando me juego el caballo, levanta Leonardo, en el campo, viene acá y bueno, a veces son las malas rachas que uno pasa arriba de los caballos. El error siempre es de humano, a veces nos da el caballo, pero bueno, las carreras son así. Y bueno, yo le dije a la marca, le digo, yo lo voy a correr para el patrillo porque me veo futuro y la carrera, si viene, viene y si no viene, me daba lo mismo. Y ella me dijo, vos haces lo que quieras, hace cuenta que es tuyo el caballo. Y bueno, gracias a Dios lo corrí tranquilo y cuando agarré la reta iba lejos, pero no pensaba que tenía ese punto de la rica. No, hizo un sprint bastante fuerte arriba y logró para ganar bien, Julio. Sí, sí, sí. No, yo creía que nunca iba a llegar. Además, potrillo no sabés el rinde que tiene arriba, pero bueno, por lo menos alcanzó para ganar. Por lo menos es una alegría para todos. Bueno, ¿y lo que hay que compartir? No, para Margarita que confía en mí, Leonardo que se mera mucho por los caballos de Marga y para todo, para todo el grupo que anda con los caballos con ella, la verdad que es lindo los triunfos a veces. Bueno, bonitos, felicitaciones que tienen los delitos, amigo. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Gracias.